Hola chicos como están? Estamos en un nuevo video y este video es totalmente distinto a los que he hecho normalmente en el canal Para que pues los que no quieran escuchar esta introducción pueden ir directamente al video y pueden verlo Pero les voy a explicar rápidamente lo que pasó en este directo, en este stream Para los que no sepan yo hago directo todos los días en el canal que está en la descripción Estos últimos días no he hecho porque como escucharán mi voz y en los videos que he hecho estoy enferma Pero ya estoy mejorando y ya voy a volver a hacer streams La cosa que pasa que yo un día, les cuento para que sepan todo lo que pasó Yo un día estaba triste y se me notaba, estaba poniendo un tweet triste y mis amigos lo notaron Entonces uno de ellos, Flex, que es uno de mis amigos, me pregunta que pasó Le conté todo esto y le dije que me retiraba porque estaba triste y tenía que distraerme Y yo me distraigo haciendo directos Entonces inicié stream y de la nada empezó a la gente primero a donar como anónimo Y luego empezaron a donar y donaron muchos bits y también donaciones en dólares Y fue literalmente una lloradera mía total pero de mucha emoción y mucha felicidad Porque aparte de que Flex también me donase, también me donó varias personas de mi comunidad Que son mi familia también Entonces fue un momento súper bonito y quise mostrarlo y quise enseñarlo en lo que vendría a ser este directo Para que vean la hermosa familia que somos y si se quieren unir obviamente Y pues otra cosa más ya para no aburrirlos mucho con la introducción Es que Flex es una hermosa persona, me ha ayudado muchísimo pero muchísimo Y lo conozco en este tiempo y sé que han dicho muchas cosas malas de él Solamente les voy a decir que no se crean las cosas que les dicen porque solamente lo hacen por visitas Eso es nada más porque quieren crecer y porque todo es una mentira En fin, habiendo dicho eso espero que les guste el video Espero que se unan a esta familia y que los quiero mucho Y gracias por apoyar el canal, gracias a los que aún se quedan Gracias a los que dejan like, gracias a los que se suscriben En serio, los quiero mucho y a mis amigos igual por siempre estar apoyándome en las buenas y en las malas En fin, no los molesto más, nos vemos hasta la próxima, bye bye Un anónimo, bro, anónimo ¿Quién es anónimo? ¿Y por qué? Ok, gracias por los 100 bits, pero el que dio los 100 bits, ¿por qué lo donó anónimo? Ok, hay otro No, no es un bot, gracias por los 200 bits Ok, hay alguien que no dice quién es Pero no, 500 bits Gracias por los 500 bits, no sé quién haya sido, pero gracias por los 500 bits Oh my god, what? What? Quienes? Ok, anónimo Anónimo de mi vida Anónimo Anónimo, me sales Anónimo 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 Me voy a hacer las alertas A la matri Anónimo Me dejaste anonadada Anónimo, gracias por... Uy, ¿cuántos bits o no? Ay, un millonario No What? ¿Cuántos dio? 300, 400, 500, 600, 700, 600, 900 ¿Cuánto dado? No fue el anónimo Gracias, anónimo No sé quién seas, pero gracias De todo lo que te dieron, te va a quitar regalías Ya estoy bien Chale Mi culpa Dale, ya tengo 4k, genial, ángelo Dios mío, ¿cuánto durará? No sé, la verdad No sé cuándo dure Pero creo que ya paró Sí, ya paró Te amo ¿Qué? Me están haciendo llorar Anónimo, gracias por los 100 bits Anónimo, gracias por... Amigo ¿Qué está pasando? Anónimo, gracias por... ¿Qué está pasando hoy? Amigo, sigue sonando No ¿Sabí que la bugación de PC es para eso, verdad? Anónimo, te está quedando sin... No, es que no sé qué responder Dios Gracias por los bits, Mark Anónimo, no sé quién seas, güey O sea, no sé quién seas, pero muchas gracias, Anónimo Oh my... ¿Anónimo? ¿Por qué llego y estás llorando, LOL? Porque hay un donador anónimo que está donando mucho y no sé Me fui un momento, Leslie ¿Fuiste tú, Flex? ¿Flex? Ok, Anónimo, Shiverd Nos dio X, 20 bitazos Amigos ¿Qué está pasando? No estaba Gracias por los bits, Anónimo Flex, no sé, creo que es Flex Anónimo, Shiverd Nos dio X, 20 bitazos ¿Qué? Vamos a jugar, yo también estoy sad Éntrale Te invito No sé qué está pasando Wey Anónimo, gracias por los 600 bits Nos dio X, 20 bitazos No me gusta Yo voy a llorar mucho Mira, mi PC todavía no es la No es la que tengo arreglada Literal, se me está laggeando Fabrica de sueños Literal La rulera La alerta, wey Al ligado del nivel 4 del al tren No sé qué ser Amigos, esto es una rosa Para pintor, tú serías mi lienzo Todos los días que no estás aquí Siento que me pierdo cada vez a mí No escucho ni por las alertas Mar, gracias por los bits Y Flex, gracias por las suscripciones No sé los 200 bits Ah, que te sientas mejor Gracias por los 400 bits No pude moverme, mira Flex Vega nos dio X, 300 bitazos Wey Flex Vega nos dio X, 500 bitazos Flex Vega nos dio X, 5000 bitazos De parte de todos 3 No sé qué es Nihira Pimche ruleta Regresame los bits Nihira Gracias por los fin, Flex Estos los mandó Gravi Flex Vega nos dio X10 pitazos Estos los manda Gravi Gracias Gravi, mi amor Con tu presencia me basta Y todos Amigo Flex Vega nos dio X2890 pitazos Ya va y de parte de Neto Y Gravi y todos Gracias Link 2890 No mames Flex Esto ha sido todo de parte de Ian Eduardo, Carlos y Ernesto Estoy subiendo este perro No sé, no sé qué decir Estoy muy La Gravi, La Gravi Chao, Cris La Gravi pone un mensaje Danando segundos Bueno, luego te voy a hablar por WhatsApp Soy Link Nos dio X10 pitazos Estos son de Isabela Gracias por los 10 bits de Isabela Grande Isabela ¿Qué? Ya no llores ¿Qué? ¿Me dio 100 dólares? ¿Quién es? Fue flex Fue flex ¿Quién donó 100 bits entonces? ¿Quién donó 100 bits? ¿Quién donó? Ok, se me va a apretar esto, va Voy a abrir Voy a abrir Paypal Este es de Sammy y mi fan Ok, se me va a laguear Pero voy a abrir Paypal ¿Quién fue? Apareció que fue Gravi Sí, sí, pero alguien puso su nombre ¿Qué? ¿What? Ah, ya sé quién fue Carlos, eres... Es que no sé qué decir Leo flex No, eran 100 dólares Con flex Soy Link Nos dio X10 pitazos Pa' que le compres Ponles a Iba Pa' que le compres Ponles 10 mil Gracias No sé quién hay Que sé de parte Pero, wey Muchas gracias No sé qué decir Sinceramente Estoy muy agradecida Con todo Con todo lo que han hecho hoy La verdad Muchas gracias No lo tenía que hacer La gente acercada a mí ¿Sabe por qué? Ay, gracias por los 210 Adiós, bambitos 33 millones 333 mil 333 Hola ¿Por qué salen tantos números? Bueno, los más cercanos a mí ¿Saben por qué estoy así? Y quería distraerme con ustedes Y la verdad Me hicieron llorar a más Pero gracias por estar Neta No pensé que iban a hacer todo eso Los amo mucho Y no tengo Cómo agradecérselos Y sinceramente Me quedo aquí por ustedes Y bueno Lo veo a X10 Y ya me voy Y los amo Lo vemos mañana Porque me van a tener Mucho más Aquí en los streams Sinceramente Porque no voy a tener Nada que hacer Adiós 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 Adiós